La invitación para todos los contribuyentes es que ya pueden presentar su impuesto en el mes de comercio. Teniendo en cuenta la alcaldesa distrital junto con la Secretaría de Hacienda han generado unos beneficios para todos ellos contribuyentes que madruguen a presentar su impuesto. En este orden de idea tenemos beneficios del 5 por mil para el mes de febrero, del 3 por mil para el mes de marzo, del 2 por mil para el mes de abril y sin beneficio hasta el 31 de mayo. Esto en busca de incentivar el pago o el pronto pago de su impuesto. Tener presente que la presentación de su impuesto contribuye al desarrollo del distrito de Tumaco. Muchas gracias. Mari Emilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital.